Fíjense, la candidata vicepresidencial de la llamada fuerza del pueblo y partido reformista, estamos hablando de Serra Elena de Selimán, emplazó a Gonzalo Castillo a explicar cómo ha crecido su fortuna. A eso ha emplazado la vicepresidenta o la candidata a la vicepresidencia de la fuerza del pueblo. Veamos. ¿Cómo es que manejando el Ministerio de Obras Públicas y no manejando sus empresas, sus empresas pueden crecer en su capital de 200 millones a 5 mil millones de pesos? Entonces, queremos darle la oportunidad al señor Gonzalo Castillo a que le explique al país, a que le explique de dónde ese incremento exponencial que se refleja en sus dos declaraciones juradas. Y también queremos dar la oportunidad a los organismos investigativos del Estado a que hagan las investigaciones, porque no deberíamos de ser nosotros los que estemos en estos momentos haciendo esta rueda de prensa. Debió de ser el gobierno cuando ese ex ministro, cuando ese ministro de Obras Públicas depositó esa declaración jurada, debió de ser llamado por los organismos de investigación del Estado. ¿Pero sería Elena un hombre que no va a dar la explicación? Que la dé por anuncio si él quiere, como por anuncio dijo que si lo estábamos ofendiendo. Que lo haga como él quiere ahora. Que sepa él que si no da las explicaciones, nosotros le seguiremos mostrando al país las informaciones que tenemos. Y si hay que proceder, vamos a proceder. Bueno, así se expresó Sergio Elena, candidata a la vicepresidencia por la Fuerza del Pueblo, Partido Reformista, entre otras organizaciones. Partido Reformista, entre otras organizaciones.